no tengo la plaza mira acá Victoria anda en el auto Vicky con la moto, ya mira el auto chiquitito ahí te saco yo van ahí manejá, manejá ese no, ese ya empezó el auto ahí ya empieza el otro, espera que empiece el otro ahí está, acá está la moto mira, sentadte y te hago una foto y mira acá mira ¿el volante es más grande que el auto? camión ah, camión Victoria, no estire mucho ahí nomás Enzo, mira acá mira foto foto, foto, foto Enzo, foto, mira Vicky, toma Tomás Tomás Vicky Vicky Tomás Tomás Ella está linda, ¿verdad? La ciruela está quedada ¿verdad? ¿verdad? Gracias.